Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más. Mi nombre es Néstor Nuño y gracias por sintonizar este podcast. Y bueno, hoy tenemos noticias muy lamentables ya que Chesley Christ se reporta que perdió la vida. Según pudo confirmar, TMZ, la ex reina de belleza cayó de la terraza ubicada del piso 29. Un llamado 911 cerca de las 7 de la mañana movilizó la policía quien encontró el cuerpo de la mujer sin vida. Lastimosamente no sufrió un accidente sino que deliberadamente decidió dejarse caer desde su edificio. Una suposición que se sustenta en que la abogada de 30 años habría dejado una nota antes de acabar con su vida en la que decía que quería dejarle todo a su madre. Ahora antes escribió en su cuenta de Instagram que este día te traiga descanso y paz. Ay, qué fuerte. Ay, no se me enchinó la piel, amigos. Chesley encarnó el amor y sirvió a los demás ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de extra, pero lo más importante como hija, hermana, amiga, mentora y colega sabemos que su impacto perdurará. Mientras reflexionamos sobre la pérdida, la familia pide privacidad en este momento. Expuso a través de un comunicado antes de coronarse como Miss USA y en 2019 la modelo se impuso como Miss Carolina del Norte. La joven se tituló de abogada en la facultad de derecho. Y bueno, amigos, eso es lo que se sabe hasta el momento, pues que ella decidió quitarse la vida aventándose desde su edificio. No hay demasiada información al respecto, pero pues es lo que se sabe hasta el momento de la ex reina de belleza Chesley Christ. Es una de las cosas que apenas comienza a ser tendencia en redes sociales y bueno, vamos a ver qué va surgiendo durante durante la semana, qué noticias nuevas están surgiendo, etcétera. Y bueno, amigos, hasta aquí mi podcast, mi audio. Nada más quería darle la noticia. Comenta, dale like, suscríbete a este video o este podcast.